Bueno Alejandro, se logra el primer objetivo, el triunfo en la categoría de los mil centímetros cúbicos, un triunfo contundente. Hoy se vio muy fácil desde afuera, pero desde adentro ¿cómo estuvo? En realidad fue una carrera bastante cansada del sol, pues la temperatura estuvo bastante alta. Ayer logramos hacer la pole en la clasificación, logramos un tiempo muy cercano al récord de pista y hoy pues sacamos una leve ventaja al inicio del hit y lagramos administrarla a lo largo de los dos hits. Entonces creo que fue, si bien es cierto que fue una carrera un poco holgada, no creo que haya sido igual para todo el mundo porque el clima estuvo bastante fuerte y yo por dicha no tuve que esforzarme al ritmo máximo por la lesión de Iván. Entonces pues supe estar un poco más tranquilo a lo largo del hit, pero creo que a los otros pilotos sí les costó bastante mantenerse. ¿La moto qué tal? Perfecta, en realidad hemos sufrido un poco con lo que es la temperatura, creo que todos estamos sufriendo con temperatura de motor a lo largo del hit. La moto funciona muy caliente, tal vez es el circuito corto que es un poco más pesado sobre los motores y frenos, pero en realidad aparte de eso la moto se portó perfecto, no tuvimos problemas tampoco de calentamientos extremos y la moto creo que está en el perfecto estado para este campeonato. ¿Esperas una mayor competencia en las próximas fechas ya con Iván recuperado de la lesión? Sí, por supuesto, creo que la otra fecha va a estar muy muy difícil, más que según dicen es un endurance de media hora, entonces creo que físicamente va a ser muy duro y creo que ya a la hora de estar peleando con Iván a lo largo de los 30 minutos nos va a pasar la factura a los dos y vamos a ver cómo nos termina de ir. ¡Gracias!